Hola a todos los espectadores de la 8 de Palencia, soy Fran Fernández, uno de los organizadores de la muestra de cine de Palencia. Antes de nada quería desear que estéis pasando este tiempo de dificultad de la mejor forma posible y a ver si poquito a poco pues vamos logrando volver aunque sea un poco a la normalidad. Bueno, yo os voy a recomendar una película, es verdad que cuando programamos la muestra de cine siempre se nos quedan algunas películas en el tintero y algunas de ellas con excelentes cualidades, así que mi recomendación va a ser Retrato de una mujer en llamas, que es una película de la directora francesa Céline Esquiama y que ha sido premio de guión en Cannes en la última edición y también premio de guión del Festival de Cine Europeo. La verdad es que la cualidad del guión es muy importante en esta película porque la directora y guionista Esquiama ha decidido reestructurar la forma de escritura de los guiones prescindiendo completamente de los conflictos y de la típica narrativa protagonista-antagonista y se ha centrado exclusivamente en el impulso y deseo de las historias de los personajes. Eso ha hecho que construya el guión de forma diferente y obteniendo un resultado bastante distinto de lo habitual, que eso ha ayudado también en mi forma de ver al trabajo de las interpretaciones. Dentro de las interpretaciones encontramos a Noemí Merlán y a Dele de Jaénel, que además ha sido por dos veces premio de cine europeo de interpretación, con lo cual es otra razón para ver la película con interés. Y bueno, también la película tiene un par de premios de fotografía, así que esta es mi recomendación, pero poner la lupa especialmente y la atención en el desarrollo del guión.